Buenas tardes a todos, bienvenidos y muchas gracias por estar hoy acá. Estoy rodeado de especialistas en el tema, hoy lo que nos reúne es la presentación de un nuevo número de pensamiento propio. Tengo aquí en el panel a Andrea Oelsna, doctora en Relaciones Internacionales por la Universidad de San Andrés y de la Universidad de Ordin, a Susana Rafali, licenciada en Nutrición Humana y asesora de Carita, Venezuela, investigadora del programa venezolano de educación y acción en derechos humanos, PROVEA, experta en acción humanitaria, nutrición, seguridad alimentaria y riesgos de desastres. Andrés Servín Pott, doctorando en Relaciones Internacionales de la Universidad Complutense de Madrid, magíster en Relaciones Internacionales del programa Santiago Danta, de San Pablo, Brasil, director de investigaciones del CRIES, y Andrés Servín, doctor en Ciencias Políticas, presidente de la Coordinadora Regional de Investigaciones Económicas y Sociales del CRIES, miembro del Global Partnership for Prevention of Our Conflict, PPAC, y presidente de mérito del Instituto Venezolano de Estudios Sociales y Políticos. Mi rol, mi calidad de director del Comité de América Latina es darles la bienvenida, agradecerles la presencia y antes de darle la palabra a los expositores hacer solamente una breve reflexión en relación al nombre, tanto de la revista como del número en particular, pensamiento propio, y Venezuela la multidimensionalidad de la crisis hemisférica. Me quedo con dos conceptos para hacer esta breve presentación. Por un lado, el de pensamiento propio. La cuestión venezolana es una cuestión que tenemos que pensar desde la región, pensarnos nosotros como región, y desde América Latina, o en particular desde la Argentina, pero por las características del CRIES, desde toda América Latina y el Caribe, y hacerlo con la originalidad y las ventajas que da hacerlo desde, o no, desde miradas desde el exterior o desde algunas otras regiones del mundo, que puedan tener regiones diferentes, sino desde nuestra región. Y la multidimensionalidad en particular, un comentario que quería hacer al respecto, es una invitación, creo que el número del pensamiento propio, este número del pensamiento propio, invita a hacer una reflexión en la complejidad que significan los distintos retornamientos de lo que hoy es Venezuela, lo que está sucediendo en Venezuela, de las manifestaciones políticas, económicas, socioeconómicas y humanitarias de la crisis, muchas veces en un contexto que invita todo el tiempo a reflexiones simples, cortas, este es un fenómeno que invita a esa reflexión profunda y a abrazar y aceptar la complejidad. En este número ustedes encuentran explicaciones desde las dinámicas internas y externas de la crisis, los actores de la región y su rol, los distintos actores de la región y del mundo, el rol del sistema productivo, la dimensión humanitaria, la dimensión política, la dimensión militar, etc. En un momento en el que abundan las explicaciones simples, me parece que este es un muy buen ejemplo de cómo hay que abrazar la complejidad y entender el fenómeno en todas sus distintas manifestaciones. O sea que sin mucha más demora, porque después también voy a ser bastante estricto con los tiempos de cada uno de los expositores, así que darle la palabra a Susana, primero. Bueno, buenas tardes a todos y todas. La verdad que para mí es particularmente grato poder participar en esta presentación, pero a diferencia del resto de los panelistas, que van a hablar seguramente sobre el tema de Venezuela en concreto, yo en realidad quisiera contextualizar un poco el porqué de este número de pensamiento propio como director de la revista. De alguna manera yo he escrito bastante, muchas veces en contoría con mi hijo André sobre Venezuela, creo que es necesario escuchar nuevas voces, no sé jóvenes, y buscar soluciones que surjan justamente de esos aportes. Pero antes de poder pasar a discutir no solo la situación venezolana, sino las potenciales salidas o respuestas que se pueden dar a la situación venezolana, creo que es importante ubicar el contexto dentro del cual se publica esta revista. Y este número de la revista en especial dedicado a Venezuela. En presentaciones de otras publicaciones de críes recientes han salido dos palabras que me parecen muy ilustrativas para explicar esto que estábamos haciendo con esta presentación. Coherencia y polifonía. Y yo agregaría a eso visiones estratégicas sobre la región y su evolución. En ese sentido, CRIES, para aquellos que lo conocen, saben que es un multidank regional que fundamentalmente aborda ciertos temas de la agenda regional en función de un mandato que tiene de promover esos temas en el marco de la sociedad civil y hacer conocer los temas de la agenda regional. Pero esto es muy bonito como la definición, pero habrá que ver cómo se hace. Y ahí es donde entra a hallar la dificultad de cómo articular una estrategia muy clara con respecto a esto. Parte de la estrategia tiene que ver con distintos programas de carácter macro. Este año hemos presentado un libro sobre América Latina y el nuevo orden mundial producto de un proceso de análisis de distintos académicos, analistas e inclusive diplomáticos. Por otro lado está la participación en redes de carácter regional o global. Y después están los proyectos de carácter focal, donde todo eso que nosotros reflexionamos desde lo macro y con la participación de redes de carácter global, lo bajamos a tierra en proyectos específicos. Uno de esos proyectos específicos que de alguna manera nutre y se articula con este libro de la revista sobre Venezuela, es el programa que estamos llevando sobre el impacto regional de la crisis humanitaria venezolana. Entonces, en ese contexto, la publicación de la revista no es casual. Es un intento justamente, como bien decía Norberto, de generar desde la propia región un pensamiento, una reflexión con una capacidad de hacer algún tipo de aportes para entender toda la multidimensionalidad de la crisis venezolana y eventualmente buscar algún tipo de respuestas si es que eso es posible y esto es parte de la discusión en esta coyuntura. Entonces, volviendo al porqué de la coherencia, yo creo que la coherencia consiste en eso, de poder articular la producción de conocimiento, su difusión y su orientación hacia algún tipo de recomendaciones que sirvan más que nada para reaccionar de las organizaciones y redes de la sociedad civil. En eso hay una contribución del mundo académico, de los analistas y, por otro lado, una participación muy activa de muchas organizaciones de la sociedad civil en el galo, de la ciudadanía. Y polifónica o pluralista, porque yo creo que es muy importante entender que CRIES nunca ha mantenido una posición alineada con una ideología o con una posición política determinada. CRIES ha tratado de escuchar todas las voces y, justamente volviendo al ejemplo del libro que estuvimos presentando este año, que falta un par de presentaciones en México y La Habana, lo que tratamos es que todas esas voces puedan no solamente expresarse, sino conversar y tratar de construir algún tipo de visiones conjuntas, consensuadas, sobre las necesidades de la región. No es fácil, particularmente en este mundo polarizado, donde están lo blanco y lo negro, y parecerá que los que estamos tratando de compatibilizar el diálogo entre lo blanco y lo negro, ni siquiera somos grises, somos más bien marginados y excluidos en ese proceso. Pero esa es la intencionalidad de fondo de CRIES. Y en este sentido quizás quisiera cerrar con el tema estratégico, al que me refería también con una palabra clave, y decirles que, bueno, en realidad nosotros venimos trabajando y anunciando y advirtiendo y alertando sobre la situación en Venezuela desde hace muchos años desde CRIES. Hemos publicado distintos documentos, hemos publicado artículos, tanto de prensa como de artículos académicos, siempre señalando que la deriva de este proceso era una deriva que podía llevar a esto que está pasando en este momento. Y no es para decir que nosotros tuvimos la bola de cristal, es para decir sencillamente que eso es parte del trabajo que hace CRIES permanentemente. Tratar de identificar los focos que eventualmente pueden venir en focos de conflicto, de epicentros conflictivos en la región. Y en este sentido, y ya para terminar, solamente quería mencionarles que en realidad este número sobre Venezuela, hecho en base de aportes, insisto, de distintas visiones, de distintas miradas, sobre la multidimensionalidad de la crisis venezolana, es un intento de reflexión más sistemático sobre lo que está pasando en el país, desde luego con un alto grado de identificación, por gran parte de nosotros, con las necesidades del sufrimiento, los padecimientos, por lo que mencionaron en este momento, pero es solamente la punta del iceberg de un trabajo que se viene desarrollando en todo el ámbito regional y en donde este número de la revista es abundita y aparece por encima de la superficie. Muchas gracias.